Gracias a todos. Los compañeros de pie, la sala de estados invitados a la graduación de nuestra tercera cárcel de la Luanda, y el pueblo de los judíos. Los compañeros de pie, les damos un conjunto de entusiasmo en la esquina de los graduandos y la facultad de refugio de hoy. La Fuente La doctora Magdalena, dependiente de todas las familias. Esperanza a que es la maestra de toda la academia. La Leo Mieres, administrador. La Leo Mieros, maestra de San Boca y moderadora de la medicina. Mael Luis Ibrodívez, maestra de la doctora Social. Grisel Feliciano, maestra de 10. Desiree Luis, maestra de San Juan. Línea García, maestra de Estorio. Gabriel Cruz, maestra de Marmánidas. María Peirán Lez, maestra de Educadoras. María Peirán Lez, maestra de Educadoras. General Trenqui, maestra de Arte. A la vez en un anastrospe cuando nos comenzamos un foro, a ser un bien extraño. Alfonso Centero Clara. Las Cordero Macharín. Cabero Matara Ramón. Elianz Rivera Martí Flores Muñiz Fernando Bolsales López Mariano Hernández Méndez Nathanael Martínez López Cabrera Mayurín Santos Edith Juan Roy Lugo Garda Léa Bárcet Tatiana Xodo Paseleu Cristina Jumán Gregory Gabriel Vázquez Ferrer Daniel Léa Bárcet Tatiana Léa Bárcet Tatiana Léa Bárcet Tatiana Léa Bárcet Tatiana